90 Ese triángulo pero será asistido por Alejandro Galindo que tiene esa responsabilidad de solución o quizás en cualquier momento cuando sea necesario es Jeffrey Vantes que está en el banquillo Se viene municipal Archila, está el primero Cae Archila, pide en falta Muy Sobre la última jugada pero al mismo tiempo dejó de hablar, habla con su cuerpo técnico sobre lo primero que ve de sus dirigidos mientras que todo tranquilo Clavada en defensa, Salazar que está corriendo sobre la izquierda, García y Moreira a los centrales Aguilar sobre la derecha y en delantera con Ramiro Roca También el refuerzo de Mena Quina a sector de la derecha Fuerza Aérea Cebollera, picadita al área el cabezazo, la pelota desviada señoras y señores Suapaneco ya durante un par de torneos vemos en la magia de la repetición como García le ganaba la defensa equivocado y recupera municipal John Robert Mendes, el Golden que la toca medio campo, Galindo que sirve de primera balón largo, Pedrito va a inventar Pedrito, va a sacar la calle prefiere el centro, muy tendido pasado completamente la rescata Archila todavía eso no acaba hasta que salga la pelota viene Archila, viene línea de fondo diagonal, asesina, no señor lo rescata Archila de manera correcta gana línea de fondo pero ahí le sugiere John Mendes le pide a gritos la pelota ese movimiento, pero el disparo ya es muy potente, queda afuera Jiménez, porque lo de John Mendes no es que sienta tanto la marca y que... Archila es jugada de peligro a dos toques Elícer Quiñones, centro que se va atendiendo ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡gol! 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 ¡golazo! ¡golazo de Achuapa! cuando el cronómetro marcó el minuto 16 se detuvo el tiempo se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad el gol en los pies de Elícer Evangelista Quiñones el segundo palo en donde Medina aquí lo vamos a ver sí, seguramente él buscaba un centro pero la técnica de Medina tampoco es la correcta porque él da dos pasos hacia el frente intentando tener la lectura de anticipar pero cuando se da cuenta que el balón va al segundo palo ya no tiene el chance de regresar y se va ahí la pelota justo a donde él ya no pudo regresar es un golazo sí, pero hay cierto error en el portero al dar esos dos pasos fuera de su línea y quedar sin posibilidad de llegarle al balón mamita la portería de Municipales gol de Quiñones también un centro para una jugada de laboratorio Quiñones del sur le va a pegar no le sale la jugada preparada Chuapa en el 5 a 1 de Municipal en contra de Guastatoya en su vida hizo un gol así Chema y yo acá interceta Macale va a pegar Galindo recorta el primero va por el segundo Galindo levanta la vista tocó para Méndez Méndez la puede meter a la zona de gol él también dice que mencionó un poco sobre este tipo de cuestiones de Medina y en Argentina lo que vos decís hablan que tiene mala salida y que para atajar no es tan Sebastián Bini le dijo algo a Medina después de la anotación hizo algún llamado de atención al guardameta viene a Chuapa el cabezazo vuelve a salir Medina la gordita la gordita está en el fondo gol cebollero gol de a Chuapa señoras y señores hace agua la portería de Municipal gol de a Chuapa 2 a 0 cuando vemos en este momento el balón dirigido largo completamente que pica que cabecea el jugador de Municipal hacia atrás y en el que anticipa tunche señor Barrios mala salida salida en falso si totalmente salida en falso de Medina Darvin Torres también se equivoca y se equivoca Franco también porque él es la referencia el jugador que debe estar adelante de los centrales y hay un principio básico en el fútbol que te lo gritan los entrenadores cuando sos joven adolescente nunca dejes picar la pelota ahí el balón pica y ya te queda te deja mal parado queda afuera Darvin busca el equipo de Bini el descuento antes del descanso centro pasado cabezazo en el corazón en el corazón del área cerrarla casi cantamos el descuento si mira primero el centro es bueno de Méndez a ese espacio en donde peina Alejandro Galindo si es el Chaco Jiménez bienvenidos todos a esta segunda mitad buscaremos que los sueños se terminen de hacer realidad a mitad de camino dos para Chuapa cero para Municipal en este momento muchas gracias ahí vemos a César que lleva a destiempo comprometido y poniendo en riesgo la integridad física que también es momento de de Sequen por ejemplo alguien que tome la pelota ventaja cebollera en la magia de la repetición el pique que hace el balón dentro Quiñones falla en el avance buscando a Gelbes esa será falta creo yo si yo creo que si había contacto sobre Galindo César Calderón Galindo Alejandro Galindo el toro el toro para Calderón centro de Calderón segundo palo puede ser buena pelota que se termina perdiendo se juegan ya los 53 minutos el centro tenía la idea de buscar en ciertos tramos del partido pelota para Calderón se equivoca la sacaba todavía la defensa cebollera era García la tiene Franco juega para Altán Altán de zurda sabemos la repetición de la jugada y todo pasa por lo que Altán decide hacer bien mundialista bonitas buenas características sobre todo futbolísticas aquí va a jugar Orlando Moreira Moreira que la mete la saca Archila le queda en el disparo a este jugador Junior por la izquierda Archila por derecha y va a estar libre ahí Marlon busca Junior Yuri Pérez Denny Ramírez Ramírez con Gelbes Gelbes para Ramírez se suma José Salazar viene Salazar abrió para Gelbes estaba en posición prohibida Elícer Quiñones la muestra este muchacho Ezequiel dispara la pelota en la segunda parte cuando desprende jugadores a Chuapa se ve mejor Salazar va conduciendo el balón busca en ese movimiento el peluza sequeen la mataba de pecho su compañero y hacen un triángulo interesante centro el corazón del área sale Orellana duro choque de cabeza con el jugador de municipal se desvanece Orellana deja deja como resultado al portero de Chuapa con la peor parte con este contacto al final de cuentas lo pasa atropellando el jugador escarlata en un choque fortuito en la disputa del balón y en la caída aquí lo vamos a ver otra vez va Orellana por la pelota él va viendo el balón entonces nunca y entonces en el aire pero el tema es la caída de Orellana si con la cabeza Dios mío esperemos que esté bien Henry